Lectura de la Carta a San Pablo de Tito. Querido hermano, recuérdales que se sometan al gobierno y a las autoridades, que los obedezcan, que estén dispuestos a toda forma de trabajo honrado, sin insultar ni buscar riñas, sean condescendientes y amables con todo el mundo. Porque antes también nosotros, con nuestra insensatez y obstinados, íbamos fuera del camino. Éramos esclavos de pasiones y placeres de todo género. Nos pasábamos la vida fastidiando y comidos de envidia. Éramos insoportables y nos odiábamos unos a otros. Más cuando ha aparecido la bondad de Dios y su amor al hombre, no por las obras de justicia que hayamos hecho nosotros, sino que según su propia misericordia nos ha salvado. Con el baño del segundo nacimiento y con la renovación por el Espíritu Santo, Dios lo derramó copiosamente sobre nosotros por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verles praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquila y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí en frente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi cáliz rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida y habitaré la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. Amén. 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 por esta es la voluntad de Dios para ti en Cristo Jesucristo Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya 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 Sentimos esto en toda su carta, sus escritos en la carta a los romanos antes de estar en la cárcel y aquí y en otros lugares después de esto, muestran que él aún entiende que hay un orden en la sociedad que es más grande que sus propias necesidades personales que van más allá de él. Y él también entendió muy claramente que él estaba sufriendo por Cristo y que en su caso el problema eran acusaciones falsas. Él había sido acusado, de hecho estaba en la cárcel, había sido acusado de llevar a un gentil al cortijo del templo y él no lo había hecho. Pero le hicieron esa acusación y la gente ni siquiera quería que él llegase a juicio, no querían, querían matarlo. Y hubo un número de personas en Jerusalén quienes habían jurado matarlo, que no habían de comer ni beber, sino hasta que lo mataran antes del juicio. Y San Pablo siendo ciudadano romano, lo cual era un estatus muy específico durante aquel periodo, no todos estaban permitidos ser ciudadanos. Había que nacer en Roma. Y entonces, después de una guerra muy dura, llamada la Guerra Social en Italia, al final del siglo II a.C., extendieron la ciudadanía a todos en Italia. Pero, muy reacios, los romanos aún lo hicieron a regañadientes. Y alrededor del año 200 d.C., le dieron la ciudadanía a todos en el imperio. Pero en la época de San Pablo, la ciudadanía era algo muy importante. Tenía muchos privilegios como ciudadano romano. Y era algo específico para él, que si él fuese ejecutado, él tenía el privilegio de ser decapitado en lugar de crucificado. No podían crucificar a los ciudadanos, solo a los esclavos y a súbditos. Y así que él entendía la forma en que funcionaba su gobierno. Él conocía sus derechos dentro de este. Él confiaba en que si él llegaba a juicio, que le iban a juzgar razonablemente. Él también entendía que estaba en la cárcel, no por una persecución por parte del gobierno aún, sino por personas malvadas. Y con todo lo que sabemos, por lo que sabemos, él finalmente salió de la cárcel hasta la persecución de Nerón. Entonces él y Pedro fueron ejecutados, pero hubiera sido algo similar. Nerón era un líder muy malo. Mató a su madre, mató a una de sus hermanas, mató un número de amigos, arruinó el gobierno y se enfocó solo en sí mismo. Era un ego maníaco. Así que en ese intento de protegerse a sí mismo, culpó a los cristianos por el incendio en Roma y mandó a perseguirlos. Pero todo esto iba en contra de los principios del gobierno. En medio de todo este tipo de tumulto que realmente afecta a la vida de San Pablo, él aún tiene confianza en el gobierno. Y hay algo en ello. Es muy importante entender acerca de los romanos de la antigüedad. Ellos sabían cuán fácil era para un líder político corromperse. En su propia historia, habían empezado como una monarquía. Habían tenido reyes. Y vieron que los reyes más y más se corrompían. Así que derrocan la monarquía y fundan la república. Y bajo esa república, lo clave para ellos era dividir el poder del rey en muchos otros puestos. Había pues consejos que administraban ciertas cosas, jueces, funcionarios menores, todo tipo de personas. E incluso hubo un gran cambio en que el rey ya no era el sumo sacerdote encargado de toda la religión. Eliminaron eso. Todo eso lo segmentaron. ¿Y por qué? ¿Por qué fue esto? Es porque entendieron, a través de la dura experiencia, que los seres humanos son pecadores. Los romanos no tenían concepto de la doctrina del pecado original, sino que veían todos, pero veían que todos alrededor lo vivían. Uno necesita tener la doctrina para experimentar la pecaminosidad de todos los demás. Y el prójimo incluso puede que señale el propio pecado de uno también, porque se trata de una realidad universal. Y nosotros nos hacemos a nosotros mismos necios cuando olvidamos nuestro pecado, nuestro egoísmo, nuestro deseo de controlar el poder y la soberbia. Cometemos un gran error cuando nos olvidamos de ello en nosotros mismos. Y un error igual de grande si no pensamos que todos en torno nuestro es igual. Todos tenemos que lidiar con ese pecado y el papel del gobierno. Y esta ha sido la enseñanza de Pablo, en Romanos y también aquí, que uno necesita personas en el gobierno que sean capaces de mantener la paz, porque hay una gran necesidad de parte de los seres humanos y sienten un gran impulso, sienten ese ímpetus de vivir pecado original. Inténtenlo. Traten de hacer lo que quieren. Vean cuánta paz eso va a traer a la familia. No va a suceder, ¿verdad? Hay muchos niños de dos años que tienen el cuerpo de personas de 50 o 60 o 70 años que tratan de salirse con la suya a través de pataletas. Y el papel del gobierno es mantener cierto equilibrio para que no se salgan de control. Por eso, es una situación extremadamente peligrosa que vemos en muchas de nuestras ciudades hoy en día. Con la promoción de fondos de la policía ha llevado a un aumento del 220% de criminalidad. En Minneapolis, por ejemplo, el año pasado, esto no es algo bueno y termina siendo un problema en especial para las secciones pobres de esta población. Los pobres sufren mucho en medio del caos. Y no es porque todo el que pertenece a los diferentes departamentos de policía, departamentos de gobierno, ellos mismos son perfectos y libres de pecado. No. Ellos necesitan chequeos y equilibrios, al igual que el resto de nosotros. Los únicos a quienes llaman a ser policías son pecadores. Y por supuesto, los únicos que sienten el llamado a ser criminales son pecadores también. Pero están más descontrolados. Existe el sentido que tenemos que superar cierto idealismo que se convierte, se vuelve destructivo porque está tratando de vivir una idea de lo que la gente debe ser en lugar de lidiar con personas concretas tal y como son. De hecho, yo afirmaría lo siguiente cuando miro a la historia. Todos de los gobiernos más opresivos que hemos visto, especialmente en el siglo XX, se han basado en ideales abstractos. Es muy importante ver por qué la gente se ve atraída a esas nociones. Les encantan los ideales. Sería maravilloso, dicen ellos. Como un político lo dijo, un mundo en que la policía no tiene fondo sería como vivir en los suburbios en todo lugar. Inténtenlo. En Minneapolis el día de hoy. Y muchas otras ciudades también. En mi propia ciudad natal de Chicago. Inténtenlo. No tiene sentido. Los ideales suenan maravillosos, pero se olvidan de mirar a las personas de verdad y permitir que los gobiernos estén totalmente encargados. Es el mismo tipo de ideal falso. Uno no puede dejarle a los criminales a cargo de las calles o a los políticos totalmente a cargo de nuestras vidas. No porque seamos mejores que ellos, sino porque todos estamos en el mismo barco del pecado original. Y estamos en el mismo barco de necesitar chequeos y equilibrios sobre la pecaminosidad de todos. Es algo que podemos hacer a nivel humano. Pero luego, San Pablo, y a propósito, él dice aquí, está llamando a sus lectores a que no difamen a nadie. Hay una gran necesidad de eso hoy en día. Es un verdadero problema que tenemos. No solo en el área de la política, sino que los periódicos y las revistas se dedican a transmitir los chismes de los pecados de otros. ¿Para qué quiere leer eso la gente? ¿Qué les importa si saben que alguien está haciendo esas cosas malas que ponen en esas revistas? Mándenlo a confesarse. Eso necesitan. No hablar de eso. Pero la idea de andar anunciando los pecados de diferentes personas es algo malo. En lugar, hay que ser bondadoso y generoso y pacífico hacia los demás. Nosotros mismos fuimos necios. Esa es la otra parte de nosotros. Él no dice, ustedes serán tontos. San Pablo sabe esta realidad del pecado original. Él lo enseñó claramente en Romanos 5. Que todos nosotros quedamos cortos de la gloria de Dios en Romanos 3. Esta es la realidad. Así que él dice, nosotros mismos fuimos necios, desobedientes, engañados, perdidos, esclavos de toda clase de deseos y placeres. Vivíamos en maldad y envidia, odiados y odiándonos unos a otros, lo cual es una idea de cuán bien nos comprendía. La gente que odia a otras personas tan profundamente, siempre regresan para verificar a quién odian. Miren si eso es lo que ellos mismos están haciendo, porque a menudo las personas más vocíferas que expresan odio con la voz más alta, de hecho están expresando que es un odio hacia sí mismos que están proyectando hacia los demás. Creo que Sigmund Freud era un poco descabellado en muchas de sus teorías, pero su comprensión de los mecanismos de defensa humanos eran muy acertados. Esos roles de mecanismo, por ejemplo, en cuando uno toma lo que uno odia en sí mismo y lo proyecta a las personas a su alrededor. Eso es lo que San Pablo describe muy bien aquí, odiando a los demás, pero odiándonos a nosotros mismos. Y miren, conocemos personas que trabajan en la policía, uno de los grupos que odia, detesta. El robo son otros ladrones. Si a alguien le roban a un ladrón, ese ladrón buscará venganza sin parar. Se enojan mucho cuando alguien les roba. Pero el antídoto, al final, no será solo el esfuerzo humano de mantener un equilibrio de poder, como los romanos intentaron hacer cuando edificaron su gobierno, su república. El antídoto final va a ser la bondad y el amor generoso de Dios nuestro Salvador. La única cosa nueva que entra a la dinámica humana es la gracia de Dios. Por eso, él dice, a través del baño de renacimiento y renovados por el Espíritu Santo, él ha derramado con riqueza obras rectas por su misericordia. San Martín había sido soldado, lo dejó atrás y le dio la mitad de su manto a un pordiosero que estaba tiritando de frío. Y luego se hizo monje y regaló todas sus posesiones y sirvió a los pobres. Es uno de los santos patrones de los pobres, alguien que sirve a los pobres. Y como obispo, lo cual él aceptó reaciamente, era conocido por asegurarse que los necesitados recibieran cuidado. Y hasta el gobierno idealista de la Revolución Francesa, que buscaba libertad y fraternidad e igualdad, hasta que ellos llegaron y destruyeron su monasterio. Lo tumbaron, lo cerraron, lo desecraron. Y en su idealismo destruyeron personas que de hecho estaban haciendo el bien. Un buen ejemplo de lo que decía yo antes, de que los ideales pueden ser destructivos. San Martín vivió esa gracia que Cristo abrió en él después de su conversión. Y esto nos es transmitido a través de él, lo que nos enseñó Jesucristo. Este es el antídoto. Y nosotros como católicos tenemos que estar en este mundo que continúa un odio y misericordia. Y nosotros seremos aquellos que comunican esa misericordia y gracia de Cristo para que podamos ser herederos de la vida eterna. Y no